¡Eres mi dulce de coco! ¡Ajá, jájá! ¡Bien, jájá! ¡Bien, jájá! ¡Bien, jájá! ¡Eres mi dulce de coco! ¡Bien, jájá! ¡Ah, no, por hoy! ¡Eh, eh, eh, eh! Hoy te voy a estar en el corazón Y yo te he reído Y yo te he visto con mi vida Y yo te he visto con mi vida Y yo te he visto con mi vida Paz, y yo te quiero bailar Y yo te quiero bailar Y yo te quiero bailar ¡Eve! 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 ¡Eve ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien!